Diplomado con certificación oficial Web and Apps Development Este diplomado le ofrece la mejor instrucción teórico-práctica, basada en la realización de proyectos reales que le permitirán al estudiante desarrollar aplicaciones para la web y aplicaciones nativas para dispositivos móviles iOS, Android, BlackBerry y Windows Phone. Podrá a través del uso de PHP y MySQL desarrollar sitios web dinámicos de acceso a bases de datos. Conocerá los nuevos estándares de la web, HTML5, CSS3 y JavaScript para diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto para múltiples dispositivos usando jQuery y jQuery Mobile. Este diplomado le permitirá entender al estudiante el funcionamiento y uso de cada tecnología de desarrollo por separado y cómo se integran estas correctamente para el desarrollo exitoso de proyectos web y el desarrollo de apps nativas mediante el framework PhoneGap incluido en Dreamweaver. Dirigido a... Este diplomado está dirigido a profesionales del diseño web con pocos o nulos conocimientos de programación que requieren desarrollar sitios web dinámicos y enriquecidos de alto impacto con los nuevos estándares web y deseen desarrollar aplicaciones nativas para dispositivos móviles. Aprenderás a... Integrar las tecnologías más importantes para el desarrollo web y de apps. Crear sitios web dinámicos. Utilizar los estándares HTML5 y CSS3. Crear un diseño adaptable para desktop, tablet y smartphone. Diseñar aplicaciones web para múltiples dispositivos con jQuery Mobile y PhoneGap. Acceder a las características de los dispositivos móviles como acelerómetro, GPS, File System y cámara. Incluye... Certificado de aprovechamiento avalado por Adobe. Recursos y manuales digitales de capacitación. Examen de certificación Adobe Certified Expert. Habla virtual formando profesionales con validez internacional. Experiencias de expertenciao documental. Acceder a las iTunes tecnologías. Recursos y manuales deпар satisfaction para el producto con validez internacional. Recursos y manuales digitales para luchadores de Photoshop sternal y FO.